La comunidad pública nos habla precisamente de estas cifras. No se da detalles de edades y dista mucho de la documentación diaria que nosotros hemos venido realizando desde el 2016. Hemos sacado, le compartí a la secretaria mi columna, que es muy amplia, del recuento del 2022 que nosotros llevamos a cabo. Voy a permitir, si usted me lo permite, dejarle la columna que seguramente no ha leído porque Frida Guerrera no se lee mucho, aunque nos publican en diversos medios. Hemos sacado también nuestros comparativos con otros años y aunque sí se nota una disminución en el delito, que es el feminicidio, ahora las fiscalías están catalogando los asesinatos de mujeres como homicidios dolosos o suicidios. Sabemos que ustedes vierten la información que les dan las fiscalías, pero esta información realmente es real. Perdón la redundancia. O sea, al final lo que la secretaria, lo que el subsecretario nos presenta cada 15 días es información vertida por las fiscalías. También es claro que estos últimos dos años se han llevado a cabo más detenciones porque ha intervenido usted, en algunos casos, y la secretaria Rosa Isela, que no debería estar haciendo ese trabajo. Se supone que existen dentro de la FGR áreas que deberían estar atendiendo. Por ejemplo, ¿qué hace Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos? Una mujer muy ligada a la derecha que está enquistada en la FGR o en cargos con los diferentes gobiernos anteriores al suyo. ¿Qué hace Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas? ¿Por qué como tal la FGR no interviene? ¿Por qué no hay acercamiento de la FGR con el resto de las fiscalías? Una vez más, le traigo a la mesa el tema de Alejandro del Valle de la Veja, quien mañosamente fue liberado por el juez Javier Raúl Ayala Casillas en la madrugada del 15 de octubre, otra vez en la Ciudad de México, argumentando que no había datos de prueba que concretaran su vinculación a proceso por violencia intrafamiliar y abuso sexual de su menor de seis años. Y también comentarle, presidente, en noviembre pasado, el juez Hugo Martínez González liberó a otro feminicida argumentando la víctima fue localizada en la calle teníamos o se tenía una prueba que es la máxima, que es el ADN y el juez argumentó que el hecho de que se le haya encontrado ADN a la víctima del sujeto no ameritaba que él hubiera asesinado a esta mujer, el sujeto fue absuelto. Y bueno, para terminar ofreciendo disculpas por esto, presidente, sus detractoras, así como las y los míos, utilizan su negativa a este informe, el de las políticas públicas, no los números, no lo que se hace y que yo creo que es muy bueno que se haga ese ejercicio, antes no se hacía en efecto, antes no se sabía, pero ¿por qué no traer a Conabim? ¿por qué no traer otra vez a DIF? No sabemos qué pasa con los niños, hay mucho, mucho aumento de asesinatos en niños, en bebés, en niñas, en mujeres, adultas, mayores, y esas políticas públicas de las que justamente la secretaria nos habló ahorita, que se dan cada mes en la Secretaría de Gobernación, creo que aquí ayudaría mucho que se pudiera conocer que existe a donde acudir, que hay instituciones que tienen claramente esa señal de ayudar a que el feminicidio disminuya. Y bueno, por último, si no sirven esas dos áreas de la Fiscalía de la General de la República, ¿por qué no intentar con una Fiscalía especializada en feminicidios desde la FGR? Muchas gracias, presidente. Mira, este, el caso de la clasificación de homicidios que son feminicidios, esto en verdad comenzó con nosotros, porque antes se asesinaba a mujeres y eran homicidios. empieza a hacerse la clasificación prácticamente al inicio de nuestro gobierno. Creo que tú lo podrías explicar y sí me gustaría que se diera a conocer la lámina sobre feminicidios, porque es parte del trabajo que se viene haciendo. Es esto. Entonces, tenemos una disminución desde que llegamos. No, es del 21. Del 21, ¿verdad? Sí, 35.7. O sea, vamos avanzando. En general, y ya se tiene esta clasificación y sí hay una estrategia específica para enfrentar abusos, maltrato y estos extremos que son los feminicidios. ¿no? y tú querías. Sí, señor. Sí. Muchas gracias siempre por sus preguntas. Con su permiso, señor presidente. A raíz de que se hizo el cambio en la tipificación del delito de feminicidio, se empezó, empezaron también con un reforzamiento. O sea, desde que se llegó en el 2018, se hizo una estrategia nacional de seguridad y uno de los delitos que se empezó a atender con mucha perseverancia fueron los delitos contra las mujeres en general. Pero uno de ellos fue el feminicidio. a partir del 2020, a mediados de 2020, es cuando se empieza en el total de las 32 entidades el conteo, digamos así, la contabilización porque ya se dio la tipificación en todo el país y existe el delito de feminicidio. Antes eran 10 estados, 12 estados, 20 estados y es en el 2020 cuando se termina toda la tipificación de este delito. Insisto en ello porque antes aunque fallecieran las mujeres no se contaban como feminicidios. Por eso está esta gráfica hacia arriba y entonces cuando se empiezan a contar los feminicidios pues se incrementan en todos los estados. Y ahí en el 2020, 2021 se reforzaron las medidas y nosotros también pues tenemos un gabinete que está constantemente precisamente evaluando si las acciones que se presentan en esta estrategia son correctas. Entonces, a raíz de eso empezamos a ver que efectivamente con las detenciones, con la atención y la participación de las mujeres revisando las carpetas de delitos empezamos a ver cambios y aquí es como se va viendo que va bajando precisamente el tema de los feminicidios. Pero sobre la otra pregunta que usted hacía, reitero también que las cifras que nos dan sobre todos los delitos proceden como usted bien lo dice de las fiscalías estatales. Ese es el conteo oficial. Nosotros ¿qué hacemos como secretaría? Los captamos y los sistematizamos en donde creció más el número, en donde decreció, en fin. es digamos el acopio de la información oficial. Segundo, nosotros sí tomamos en cuenta para efectos de la operación en campo todos los delitos contra las mujeres. Igual de lo que se trata en primer lugar es del feminicidio que son delitos cometidos en razón de género o por ser mujeres dos los homicidios dolosos contra mujeres también se atienden y se tratan tres las violaciones y cuatro la violencia familiar o sea nosotros le damos especial atención a los delitos digamos de la violencia feminicida no solamente nos quedamos con los feminicidios tienen razón en que esto es pues el delito que más nos preocupa no quiere decir que los otros pero digamos para una determinación en donde existe más preocupación sobre un municipio sobre el tema para la atención en campo en la de prevención atención y sanción para erradicar el delito se toman en cuenta todos los delitos que mencioné no nada más el feminicidio entonces no vamos a descansar en seguir atendiendolo y en seguir trabajando con los equipos que usted conoce sobre equipos especializados que atiendan los delitos contra las mujeres es muy importante trabajar usted se ha referido a una fiscal en la fiscalía general de la república pues le quiero decir que nosotros trabajamos de la mano con ellos con ellas no se puede trabajar solamente en una isla tenemos que estar trabajando permanentemente con todas las compañeras a veces pienso que es por falta de información que no conocemos todo y que si sería bueno pues como sugerencia que también se diera la información de los avances que se tienen en los casos que ustedes tienen interés en conocer como lo hacemos nosotros de manera transparente pero de que están trabajando y lo estamos haciendo de la mano de la fiscalía general lo hacemos con respeto a su autonomía como bien nos ha dicho el presidente pero pues todos los días estamos en permanente comunicación con ellos y no es por caso de mujeres es por otros casos pero ponemos atención a lo que usted nos está diciendo eso sería presidente gracias presidente gracias secretaria porque no invitar al fiscal a la fiscalía para